¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos desde el Lumen Field de Seattle, Washington. Previo a este duelo donde se busca un finalista de la Leeds Cup entre el Seattle Sounders y el Santos Laguna. Ocupando el puesto de Carlos Acevedo desde su lesión, por Rantia y Campos. Lero Alex Roldán, Smith en el centro del campo, Rowe y Joao Paulo. ¿Qué se da en este momento? Y es ahora, arrancan los primeros 45 minutos. La recuperación la tiene Seattle Sounders y desde ahí Ruiz Díaz saca el disparo. Sivo apareciendo ya a Real Gale Ecuatoriano y desde ahí le pega, jala del gatillo Ronnie. Cristian Roldán entrega para Raúl Ruiz Díaz, sale Gibran, la Jut se queda en dos tiempos con la pelota. Buena la intención allá de parte de Roldán para entregar a la velocidad del peruano, pero también muy bien a Nacati. Cristian Roldán le pega, la Jut aparece, otra vez Gibran, la Jut para mandar este esférico hacia tiro de esquina después del recorte. Cristian Roldán que también se ha significado. Allá va Lozano, Lozano le pega la barrera. Y Valdés. Uy, cuidado porque aquí el remate que saca Montero y termina desviado aquí el remate del colombiano. Generan esa digamos descoordinación entre los centrales también, ¿no? Entonces, al final... Con la pelota, sí, allá Ruiz Díaz que ya la termina perdiendo, saca el disparo, así que si se equivoca. Otero, Otero, Otero le pega, toca la pelota, encuentra por fuera, Roldán va de regreso, Ruiz Díaz. Le quedó apenas largo el esférico al peruano, él lo sabe, apenas un par de centímetros para encontrar la portería de Gibran, la Jut marca. No sé si en esta es fuera de lugar, me parece que no, es Felipe. Y la entrega de Ruiz Díaz, y viene con el recorte el peruano, ajá, la quiere hacer de lujo. Cuidado, el rebote, yo, Paulo, ahí como que sí se pasó de rosca a Ruiz Díaz, ¿no? Si le sale esa nos vamos todo. Aparte, Félix Torres estaba a dos metros perfilando. Ahí va la pelota dentro del área, aquí está Alesio en esta media vuelta que se va apenas afuera. Habilitado por Diego Valdés, le pegó a Alesio de la Cruz apenas afuera, Marc. Y hemos mencionado quizás que tenía que aparecer el huevo, que tenía que aparecer Diego Valdés. La marca del defensor, trazo pasado a segundo palo, no llegó nadie del Santos. Y también Otero, pelota para Otero, balazo de Otero que se va. Echa bien el centro de Roldán, bueno el corte de Arrantia, pero dejó la pelota en el área. Seattle Saunders con Raúl Ruiz Díaz se va a meter al área, ya está dentro del área. Bien Doria va por él en el apoyo. Aquí viene el Seattle, el centro al área, balón pasado, el remate de Bote Pronto, la mandó arriba Freddy Montero. Qué difícil ese tipo de acciones para el lateral y sobre todo un lateral que quizás no tiene tanto oficio defensivo. Primero llega ahí Orrantia. Ahora es el tiro de esquina para Santos, aquí viene Valdés, pelota al corazón del área. Viene el centro al área, ganó en el salto a Torres, contra remate que se va arriba del arco. Valdés, le pegó Diego, arriba de la barrera, palo. No sé si le alcanzó a tocar Fry y luego pega en el poste o va directo al palo, no lo sé. Diego Armando Medina, platícanos tú que estás ahí. Sí, y acá Almada, muy cerca de él. Aquí viene Raúl, se mete al área, Raúl, tiro, tapa la juta, contra remate, adentro. ¡Gol! ¡Gol del Seattle Saunders! Raúl Ruiz Díaz al minuto 92, si es pasión que se les borre, va a ganar el equipo del Seattle Saunders. 1 a 0 con gol de Raúl Ruiz Díaz.